Tambores, hogueras, manos a sabaches En misa de raza, con luna de parches Forjaron tu estampa, fragua de candombe Pedrito Ferreira, rey del tombitombe Que genio alumbraba, tu chico y tu piano Que estrella te guiaba, hacía tus hermanos El mensaje negro, pureza de nieve Que embruja en tu pueblo, y a la sangre hierve Señor, señor del candombe Rey del tombitombe, Pedrito Ferreira, señor Señor del candombe, señor Señor del candombe Rey del tombitombe Pedrito Ferreira, señor Señor del candombe Tu voz en clarines, pregón no candombe Pedrito Ferreira, rey del tombitombe Trompeta dorada, de sangre morena Que en el tiempo eterno, por siempre resuena Repiques amadas, viejos gramilleros La magia embrujada, de los escoberos Y en un estandarte, brisa el tombitombe De Pedro Ferreira, señor del candombe Señor, señor del candombe Rey del tombitombe Pedrito Ferreira, señor Señor del candombe Pedrito Ferreira, Señor, Señor del Candombe, Señor, Señor del Candombe, Rey del Tombitombe